Por ejemplo, cuando tú tienes una pareja y tú dices que esta es y tu mamá te dice, no es ¡Uff! Y lo peor es que nos ponemos más brutos, más tercos Tú dices que no es, entonces ella es Exacto, y eso es lo que me había pasado Generalmente ellas tienen razón Es verdad, es verdad Estuvimos muy distanciados ¿Cómo te puedes jalar tanto cuando estás en ese momento del enamoramiento que realmente te pones obnubilado? O sea, no ves la luz más allá, hay la gente que estuvo contigo Tú sabes, yo andaba con six-pack, estaba fuerte Y estaba tocando en las discotecas y las chicas, íbamos a bailar Entonces uno se cree como cool ¿Tú sabes? Pero en realidad es ¿Se puede hablar de misuras acá? Por favor Siempre. Eres un imbécil ¿Cómo decía mi mamá? Estaba con vaso. Eres un idiota Pero mira, brother Dios tiene un propósito y hace que la vida sea así